Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Lleva aguantándome la respiración Qué mierda de situación Qué mierda la despedida Puedo besarte pero no desbesarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme una herida Puedo quererte pero no descargarte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvide Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Me voy a cobrarte otra vez Lo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Quisiera que me espera Quisiera que me espera Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me agraven Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré